Si recuerdas los chistes de Chandler, la torpeza de Ross y la onda hippie de Phoebe, es porque fuiste testigo de una de las mejores series de los noventas. Sorprendentemente, el elenco original ha decidido volver a través de la plataforma de HBO casi 20 años después. Y para celebrarlo aquí tenemos algunos datos que quizás no sabías de la serie. El contrato inicial de todos los actores era de $22,000 por episodio, pero en los últimos capítulos la cifra aumentó casi al millón de billetes verdes individualmente, convirtiéndolos en el elenco mejor pagado del momento. Según algunos medios, los seis actores ganan $20 millones anuales por las regalías que sigue dejando la serie, 27 años después de su estreno. Matt LeBlanc tenía solo $11 en sus bolsillos y la nariz lastimada cuando fue al casting de la serie. Él anhelaba tanto quedarse que después de grabar la primera temporada bajo el papel de Joey Triviani, fue a comprarse comida caliente en su restaurante favorito, algo que no disfrutaba desde tiempo atrás. No como Courtney Cox, que celebró su primer sueldo comprándose un Porsche, todo eso gracias a interpretar a Monica. Antes de que se estrenara el primer episodio de esta serie, el director James Burroughs hizo un viaje con todo el elenco a Las Vegas, pues apostaba que el programa sería tan exitoso que ningún actor podría salir de su casa sin ser rodeado por miles de fans. Tiempo después grabaron un capítulo en el Caesars Palace, en donde Ross y Rachel se casan. Y como Burroughs lo predijo, ya no existía el anonimato para los protagonistas, pues todos querían fotografiarse con ellos. En la temporada final, Monica y Chandler compran una casa, pero no es un hogar cualquiera, ya que se trata ni más ni menos que de la misma en donde Kevin nace de las suyas en Navidad cuando lo dejan solo. Sí, hablamos de la casa que sale en mi pobre angelito. Y si no nos crees, mira estas referencias que encontraron los fans. Dos mujeres estuvieron embarazadas mientras grababan la serie. Una de ellas es Lisa Q. Digo, Phoebe. Y para que no afectara en la trama, los productores decidieron quitarle a sus bebés. Pero tranquilo, no fue en la vida real. Hablamos de la serie, ya que como recordarás, Phoebe le dejó sus hijos a su hermano. Por otro lado está Monica, quien fue interpretado por Courtney Cox, y que durante la última temporada de la serie se vio obligada a ocultar su vientre con ropa holgada. Esto porque si recuerdas, ella y Chandler no podían tener bebés. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. El nombre de la serie es sin duda legendario. Pero... ¿Sabías que no se iba a llamar así en un inicio? Pues el verdadero nombre era Insomnia Café. Espera, eso no es todo, ya que antes de llamarse Friends, los creadores David Cranby y Martha Kaufman consideraron otras propuestas como Six of One y Friends Like Us. ¿Cuál te gusta más a ti? Lisa Kudrow no es amante de los instrumentos musicales. Sin embargo, tuvo que aprender a tocar algunos acordes en la guitarra para su personaje. Pero eso no era el único inconveniente de la actriz, ya que realmente sentía mucho miedo de acercarse al pato que tenía Chandler y Joy. Aunque sin duda, lo más curioso fue su fobia amónica. Pues durante la serie se pudo ver a Lisa juntar labios con todos los amigos, menos con el personaje de Courtney. Varios actores famosos tuvieron breves apariciones en la serie. Algunos de ellos fueron Julia Roberts, Brad Pitt, Bruce Willis y Robin Williams. Pero por más que insistió, nunca dejaron que Justin Timberlake actuara en Friends. Y aunque los hijos de la productora estaban furiosos porque eran fans de Justin, ella aún así lo rechazó. ¿A ti te hubiera gustado verlo junto a los amigos? El bebé que aparece en este capítulo algunos años más tarde creció y tomó el papel protagónico, junto a su hermano gemelo en el programa de Disney, Zack y Cody. Y si de pequeños traviesos se trata, déjame decirte que el niño que interpreta a Ben se llama Cole Sprouse, y confesó que titubeaba durante las grabaciones porque estaba enamorado de Jennifer Aniston. Nadie te culpa, Cole. Todos hubiéramos estado igual. Obviamente recuerdas la icónica escena de la fuente al inicio de cada episodio. Pues, ¿sabías que no fue grabada en Central Park? De hecho, esta parte fue filmada en los estudios de Warner Bros. Y ahí mismo encontraron en un sótano un sillón anaranjado, que nadie sabía, pero formaría parte de los mejores momentos de estos seis amigos durante diez temporadas. ¿Recuerdas la cafetería Central Park? Bueno, aunque sea ficticia, tuvo tanta relevancia en la serie que se crearon varios establecimientos con ese nombre en los Estados Unidos. Y ya que hablamos de este sitio, luego de que se terminara de grabar la última temporada de Friends, los miembros del elenco se llevaron un pedazo de la banqueta que estaba fuera del Central Park como un buen recuerdo de aquellos maravillosos años. Phoebe y Chandler no iban a ser parte del crew original, ya que se tenía pensado a solo cuatro integrantes para hacer la serie. De hecho, Jennifer Aniston fue la última persona del sextete en ser incluida, y de todos fue la más famosa después de que se acabara el show. Y hablando de acabar, existían rumores de un final alternativo en el que Ross y Rachel iban a tener un hijo. Por cierto, ¿qué crees que pase en este nuevo reencuentro? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.